En el avión de las ocho te fuiste y me olvidaste. Con mí tú formaste lo tuyo y me dejaste. La llogaste, la llogaste. Con mí tú formaste lo tuyo y me olvidaste. Ahora no me coges más, ahora me voy a hacer el loco. Boche, eso, poco. Ahora no me coges más, a no ser que te regale un abogó. Boche, eso, poco. A partir de ahora. Para la calle, no lo diga. Para la calle, no la partida. Lo tuyo, yo con la mía. Para la calle, no lo diga. Para la calle, no la partida. Lo tuyo, yo con la mía. DJ, DJ, DJ. A partir de ahora lo que toque y calle. Pa' que conmigo no enseñe. Me mataste de silicona. Me aprende que así no funciona. Hoy podemos estar muy mal y mañana happy, happy. Hoy reventamos el bungee. Mañana reventamos el cabrillo. Hoy podemos estar muy mal y mañana happy, happy. Hoy reventamos el bungee. Mañana no me coges más, ahora me voy a hacer el loco. Boche, senso, poco. Ahora no me coges más, a no ser que te regale un abogó. No me coges más, ahora me coges más, ahora me coges más, a no ser que te regale un abogó. Ponchet, senso, poco. Y le voy a hacer el loco. La muy young. No me coges más, a no ser que te regale un abogó. Una fotito pa' mi bebé Boche, sexo, bobo A partir de ahora A la calle todos los días A la calle a partir A los tuyos Con las mías A la calle todos los días A la calle a partir A los tuyos Yo con las mías Tú sabes quién soy yo Tú sabes quién soy yo Papá de los pollitos Que de nuevo se rebotó Dice, 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 dice Papá de los pollitos Que de nuevo se rebotó Papá de los pollitos Que de nuevo se rebotó En mi mismo pueblo Superior Music Papá de los pollitos Que de nuevo se rebotó De nuevo en París